Los enlazamos hasta Guadalajara y está mi querida Nayeli Medina con información sobre el fallecimiento de una madre buscadora. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, muy buenos días. Así es, lamentablemente este fin de semana ocurrió una tragedia en la que Araceli Hernández Márquez de 51 años, quien era líder del colectivo de búsqueda Madres Rastreadoras de Guadalajara, perdió la vida en un aparatoso accidente ocurrido al cruce de Periférico Sur y Avenida Colón en Santa María Tequepexpan. Al parecer, la pipa de la empresa para la que ella trabajaba surtiendo de agua potable a la estación Centro Sur de Mi Macro Periférico, aquí en la zona metropolitana, fue impactada por el conductor de una camioneta blanca provocando la muerte de Araceli. A través de sus redes sociales, la Comisión de Búsqueda Estatal de Jalisco, así como el colectivo de búsqueda Luz de Esperanza y, bueno, el colectivo al que ella pertenecía, Madres Rastreadoras de Guadalajara, lamentaron la muerte de Araceli en este aparatoso accidente. Y es que hay que recordar que Araceli se convirtió en madre buscadora desde el 2017, cuando sus dos hijos, Vanessa, de 24 años y Alejandro, de 20 años, desaparecieron en dos hechos distintos. Bueno, hasta ahora no hay mayores datos del responsable y las autoridades están en la investigación de este caso, Paco. Muy bien, Araceli, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de qué es lo que sucedió y que en paz descanse.